Con más de 12 generaciones de egresados en la Maestría de Ciencias de la Información, programa educativo ofertado por la Facultad de Informática Culiacán de la Universidad Autónoma de Sinaloa, la cual gracias a sus positivos resultados se encuentra preparada para dar inicio con su 14ª edición el próximo 9 de septiembre, anuncia el doctor Roberto Bernal Guadiana. En septiembre de 2011, la Facultad de Informática presentó este proyecto avizorando a futuro la necesidad de formación de profesionistas, profesionales o investigadores en las áreas de ciencias de la información orientado a la parte de ciencia de datos, de computación, de ciencias de la computación también. Señaló que dicho proyecto sigue vigente gracias a su implementación en base al nuevo modelo educativo de la institución y su constante actualización. Añadió que actualmente su matrícula está conformada por 10 alumnos y cuenta con 6 aspirantes para la convocatoria 2024, quienes se encuentran realizando su proceso de admisión y tendrán su entrevista a partir del 19 de agosto, iniciando actividades el 9 de septiembre. Son investigadores los maestros que forman nuestro claustro académico, el 90% son miembros del Sistema Nacional de Investigadores, son docentes de la Facultad de Informática principalmente, pero también tenemos colaboración con Ingeniería Mochis, Ingeniería Civil Mochis y con Informática Mazatlán. Subrayó que este posgrado pertenece al Sistema Nacional de Posgrados de manera integral con ACID 2024, lo cual ha coadyuvado a cumplir con los estándares, en donde la última generación tuvo un 50% de eficiencia terminal, la penúltima el 75% y la antepenúltima del 85%. Maestría tiene una alta aceptación principalmente en centros de investigación, en centros de investigación y en centros de investigación de empresas muy importantes a nivel mundial, como Facebook, como Google, como Tesla, realizan investigaciones y realizan trabajos. Aseguró que cuentan con un contacto muy cercano con cada uno de los aspirantes, los cuales son provenientes de distintos estados e incluso de diferentes países. Universidad Autónoma de Sinaloa